Bueno pues bienvenidos de vuelta chicos, el día de hoy vamos a comentar un tema bastante importante Algunas novedades, si, novedades de último momento que se vienen a Garden Warfare 2 Así que para comenzar esto, vamos a empezar eligiendo personaje que vamos a jugar con el citron Con este accesorio de la piña que me ha encantado como se ve Y específicamente vamos a jugar este personaje, ¿por qué? ¿por qué chicos? ¿por qué? ¿Qué sucede? Chicos, se avecinan un par de cambios interesantes en el juego ¿Vale? Vamos a comentar esto así a principio de partida Y ya después continuamos normal lo que reste de ella, ¿vale? ¿Qué sucede chicos? Vamos a comenzar obviamente por el principio Yo me empecé, digamos, a enterar o a, ¿cómo decirlo? A informar del tema Hace más o menos unos días, una semanita por ahí, vamos a dejarlo así ¿Y qué pasó? Se comenzó a comentar por redes sociales La posibilidad de realizar algunos cambios en el juego Específicamente de modificar algunos personajes ¿Esto por qué? Simplemente pues como una nota de parche nueva Una nota de parche más Querían modificar algunos personajes En las típicas notas del parche de balanceo Que si nerfean, que si bufean Personajes, etc, etc, es normal, ¿no? Bueno, pues se empezó a comentar la posibilidad De modificar dos personajes en específico Ya digo, esto fue más o menos hace una semanita o por ahí Pero el día de hoy, justamente el día de hoy, chicos El día de hoy han hecho el comunicado, el anuncio oficial De que mañana mismo, mañana mismo jueves Mañana mismo jueves Llegue la nueva versión del juego Es decir, llegue el nuevo parche Llegue, sí, la nueva actualización Y bueno, de hecho, ahora mismo Si ustedes entran a Garden Warfare 2 Y se meten al buzón O la primera vez que entran el día de hoy Les va a aparecer una nueva, digamos, pantallita de estas De las de anuncio Donde les dice que mañana los servidores Van a estar un rato inactivos Porque van a meter este nuevo parche Bueno, pues ya es una realidad, chicos El nuevo parche sale mañana ¿Y qué va a pasar en este parche? Bueno, se supone que van a hacer las modificaciones Digamos, comunes Nerfear y balancear personajes Pero lo que más se comenta Lo que más se han estado comentando Por las redes sociales En la gente, en la gente Los productores de El director creativo de Plants vs Zombies Garden Warfare 2 Es el tema de Citron Chicos, se vienen modificaciones a Citron No hay mucha información No hay datos No se sabe si, digamos ¿Qué números van a cambiar? ¿Qué van a reducir? ¿Qué van a aumentar? ¿Cuánto número va a aumentar o a reducirse? Ni nada de detalles así muy específicos Lo único que se dice O lo que se cuenta así textualmente Es que van a intentar que Citron Pierda su efectividad A mientras más larga distancia esté Es decir, quieren hacer que Citron Sea mucho más efectivo de cerca Y que mientras más lejos esté Sea menos efectivo Si, suena un poquito ahí extraño Yo lo sé de primeras Pero creo que me parece algo lógico ¿Por qué? Citron me parece a mí que es un personaje Muy bueno, muy completo Y que tiene mucho, mucho potencial ¿Qué sucede? ¿O cuál es el problema que ellos le ven en este momento? Le ven el problema de que este personaje con el rayo Hace el mismo daño Estando a un enemigo a 2 metros Que estando a un enemigo a 50 metros O sea, aunque estés lejos Si tú le sigues dando impacto crítico con el rayo Sigue pegando lo mismo Lo cual, en teoría Pues debería de ser algo que no debería de funcionar así O sea, si lo vemos de ese lado Si está muy potente Porque si tú juegas al Citron desde atrás Sin exponerte mucho Sin, digamos Sin exponerte al grado de que te puedan matar y tal Puedes seguir haciendo el mismo daño Sin problemas O sea, creo que es algo que Quizás muchos no nos hemos detenido a pensar Pero es una realidad Si se dan cuenta El Citron con el rayo este Hace el mismo daño De cerca que de lejos Y me parece que eso es lo que ahora mismo Quieren combatir Quieren que pierda su efectividad A largas distancias Quieren que cuando estés lejos O dispares desde lejos No mates tanto Como, o más bien No hagas tanto daño Como haces daño Estando de cerca En resumidas cuentas Así, textualmente Eso es lo que han descrito O sea, es lo que han dicho Que quieren mejorar esa parte Bueno, que quieren hacerlo Digamos un poco mejor en general Que sea como más equitativo Que sea como Que no sea tan potente En ese sentido Y también mencionan Un reajuste Un reajuste a lo que es La habilidad de PEM Si, la habilidad de PEM De Citron No se sabe ese reajuste De que forma se pueda dar Si vaya a ser ahora Más efectiva O menos efectiva O si va a cambiar Algún efecto que tenga O va a cambiar algo No se sabe Solo lo han dicho así Un reajuste al PEM Y básicamente Esto es en general En resumidas cuentas Lo que se le va a hacer A Citron A partir del nuevo parche Que sale mañana Si chicos Ya es una realidad Ya está confirmado Ya digo Pueden entrar al juego Y ver en la pantalla principal En el buzón Que mañana mismo Habrá parche Y que estarán los servidores Abajo y tal Y eso por una parte Eso por una parte Han dicho Lo han aclarado así Super, super textual Han dicho Porque mucha gente Estuvo respondiendo Por las redes sociales Oye pero también Tal personaje necesita cambios Tal personaje necesita cambios Tal personaje necesita cambios Que si Rosa Que si Plantorcha Que si Guisante Que si tal Y estuvieron respondiendo Que por ahora O sea En este momento Específicamente En el parche De mañana Eh Su enfoque principal Es Citron Y otro personaje más El cual sería Ingeniero Si chicos Ingeniero Sería El otro personaje El cual está En la mira Por decirlo así Está Como objetivo principal Para modificarse En el parche De mañana El tema de Ingeniero Ese si no han No han dicho Ni una sola palabra Ni una sola palabra De en que van a hacer Los cambios Si lo van a mejorar Si lo van a empeorar Si lo van a A modificar nada más Si van a quitar Y a ponerle algo Ese si no han dicho Nada Simplemente que El parche de mañana Va a estar enfocado En Citron Y en Ingeniero Principalmente Y estaban respondiendo A digamos A las preguntas De que De que otros personajes También necesitan cambios Estuvieron respondiendo Que si Que tal vez Van a cambiar Más personajes A futuro O sea Van a modificar Más personajes A futuro Pero que En este momento Es decir En el parche actual El que va a salir mañana Que sus objetivos Son esos Vale Que si Que tal vez En los próximos Cambien a Rosa Cambien a Guisante Cambien a los que la gente pida Pero que por ahora Ya está digamos Hecho O sea Ya está listo el parche Mañana sale Y que eso es lo que va a pasar Así que Que es lo que puedo comentar Chicos Hay que estar muy pendientes mañana Mañana vamos a echar un ojito A ver que pasa con Que paso con estos dos personajes Vamos a revisar a detalle Las notas del parche Vamos a analizar los cambios Si son buenos Si son malos De que manera van a afectar Los personajes Y todo esto Pues ya digo Mañana mismo Mañana mismo Vale Así que En general Es el tema que quería comentar El día de hoy chicos Se viene una nueva actualización Un nuevo parche De balanceo Apuesto que cambiarán Diferentes cosillas Por ahí Pero principalmente Sus dos objetivos Para modificación Son Los citrones Y los ingenieros Los citrones Quieren mejorar su desempeño A corta distancia Y empeorar su desempeño A mientras más larga distancia Te encuentres Y los ingenieros No se sabe Que es lo que le van a cambiar Pero algo le van a cambiar Así que Básicamente Esta es la información Chicos Esto es lo que se sabe Ya es un hecho Se vino comentando Hace más o menos Una semana Varios días atrás Y hoy Ya no Han publicado Oficialmente Que mañana Sale Mañana se lanza El parche Y que mañana Van a estar ya Los cambios En el juego ¿Vale? Así que Vamos a digamos Hacer aquí Un punto Y aparte Del tema Vamos a hacer aquí Un punto Y separado Un punto Y Y si O sea Un tema Diferente Vamos a hacer aquí Una especie De un cortado Y empezamos Otro tema Y es El ¿Qué piensan Ustedes chicos De De por qué Está pasando esto? Lo que pasa Es que a mí Se me hace muy extraño Que Estén haciendo Este tipo De cambios Este tipo De modificaciones En este tiempo O sea No sé Se me hace un poco extraño Garden Warfare 2 Lleva dos años Y dos años después Quieren venir acá Y meterle un parche De citrón Es como No sé No sé Se me hace a mí Un poquito Que no sé El por qué No sé El por qué Puede que esté pasando esto Me podría hacer Muchas teorías Ahora mismo En mi mente Y pensar Que tal vez Están trabajando En proyectos nuevos O que tal vez Están queriendo Experimentar O que tal vez Están queriendo Probar cosas nuevas Para próximos Para próximos Proyectos futuros No sé No sé No sé Me podría ya digo Ahora mismo Inventar un montón De teorías Un montón de De posibilidades Pero No sé Se me hace a mí Un poquito ahí Raro Que yo estuve pensando Oye ¿Por qué Vienen acá Y nos quieren meter Un parche De balanceo Dos años después A ver Que han metido Varios parches Sí, sí, sí Pero Creo que a citrón Modificarle su mecanismo Dos años después Es como ¿Y esto por qué? Esto lo hubieran Haber hecho No sé Un mes después De que sale el juego Dos meses Pero se me hace Un poco extraño El por qué Lo quieren cambiar Dos años más tarde Así que ¿Ustedes qué opinan chicos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué creen Que este tipo De cosillas Las están trabajando Actualmente? A ver No estoy diciendo Que esté mal Al contrario Yo también Estoy contento Agradezco Que sigan trabajando En Garden Warfare 2 Que sigan Digamos Que lo sigan teniendo En mente Que lo sigan teniendo Como proyecto Que lo sigan teniendo Como Como digamos Un juego Eh ¿Cómo decirlo? Estable O sea Me parece a mí Perfecto Me encanta la idea Pero solo se me hace raro Por qué ha pasado Tanto tiempo Digamos Como Ahí detenido Ahí parado O sea El por qué De este tema Es lo que ahora mismo A mí se me hace Se me hace interesante ¿Vale? O sea Se me hace interesante El pensar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se me hace interesante ¿Sabes? Ya veremos Ya veremos Qué pasa con el tiempo Ya veremos Qué es lo que pasa En el futuro Ya veremos Lo que al final Se termina Digamos Anunciando Lo que se termina Al final Saliendo a la luz Pero de momento Sí Me he quedado Un poquito extrañado O sea Sí me he tomado Un poquito aquí De Sí me he tomado Un poquito aquí De extraño Este Z7 100% Es suscriptor O sea Todo el rato Quiere venir Por mí todo el rato La estoy matando No sé Ya digo Se me hace muy curioso El que pase Pero igual Estoy contento Qué bueno Que le sigan Metiendo cosillas Qué bueno Que sigan Manteniendo el juego Como un juego vivo Un juego estable Que sí Hace tiempo Que no sacan contenido Sí Bastante Pero no sé Siguen trabajando En parche Siguen trabajando En cambiar cosillas En mejorar Lo que está mal Pues perfecto La verdad Es que qué bien O sea Creo que Se agradece ¿No? Creo que se agradece Sinceramente Creo que se agradece Que sigan ahí Porque pues creo Que vemos mucha gente Que somos fans Del juego Y que nos gusta Nos gusta la idea Nos llama la atención Nos pone alegres Saber que Que el juego Lo siguen teniendo En un concepto De Bueno pues hay que Seguir trabajando Y que aunque sea Hacer una que otra Cosilla de vez en cuando Y no decir Bueno ya sacamos Del juego Pues ya Ahí nos vemos Ya cuando la gente Cuando se vaya El último jugador De los servidores Ya lo cerramos O sea ¿Sabes? O sea La verdad es que Está bien Está bien Por esa parte La verdad creo que Está bastante Bastante bien Está bastante Bastante bien Y a ver Qué pasa chicos Ya digo Esto era un tema Aparte Que quería comentar Esto era un temillo Aparte Que yo quería Comentar Y parece que La partida Se nos va a quedar Por aquí Creo que No vamos a poder No vamos a poder Llegar Estoy matando Lo más que puedo Uy el equipo Está en prórroga No olvídalo Va Chicos Pues nada Quería comentar Este tema El día de hoy Mira el tiempo Nos ha quedado Justísimo Creo que quedó Claro lo que Quería explicar Y bueno Ya para concluir Muy pendientes A mañana Muy pendientes A mañana Porque mañana Sale el parche En cuanto es el parche Voy a tratar De revisar las notas Ver los cambios Y bueno ya traeré Un video Analizando Las modificaciones Analizando los cambios Más Digamos Importantes Los más sobresalientes Vamos a hacer una especie De Pues si De comparativa Que fue lo que cambió Que estuvo ahora Distinto Y sobre todo Pues valorar Si estuvo bien Si estuvo mal Si está mejor que antes O está peor que antes O viceversa ¿Vale? Así que Chicos Dejan un buen like Estar muy pendientes al canal Suscríbanse Para que no se pierda Ninguna novedad Y sobre todo Activen la campanita Si cuando suba el video Cuando suman las novedades De mañana Pues bueno Les llegan las notificaciones Instantáneamente Así que Chicos Me despido Hasta luego para todos Y nos vemos mañana Con el nuevo parche Y a descubrir Que es lo que van a cambiar Del juego Así que les mando un saludito Para todos Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!